En el principio Amábamos el sol, la luna y las estrellas Los manantiales y la tierra Oh luna, te lo pedimos Ilumina nuestras almas Oh luna, te suplicamos Ven y cuida nuestra raza Oh luna, te lo pedimos Tu hermana tierra Pide tu luz Oh luna, te lo pedimos Tu hermana tierra Oh luna, te lo pedimos Oh luna, te lo pedimos Vivamos en conciencia Y en respeto de la vida Oh sol nuestro que iluminas Damos gracias por tu luz en la oscuridad Nubes, tierras, manantiales Suplicamos por la paz Oh luna, te lo pedimos Oh luna, te lo pedimos Pide tu luz Oh luna, te lo pedimos Oh luna, te lo pedimos Oh luna, te lo pedimos Danos tu luz Oh luna, te lo pedimos Oh luna, lo pedimos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video